tutorial de cómo ser re lindo materiales mascarilla chaqueta polerón negro que te haga ver ancho pelo más o menos de este largo primero nos colocamos la mascarilla luego nos colocamos el polerón colocas el filtro que te haga ver extremadamente blanco te tapas los ojos y mientras menos te veas mejor por último esto es opcional haces una pose como que se estuviera muriendo y listo eres re lindo